La población que más se contagia de enfermedades de transmisión sexual es la de los adolescentes. Si ya tienes relaciones sexuales, ¡protégete! Existen muchos tipos de infecciones de transmisión sexual, como el virus de VIH que causa sida, conorrea, sífilis, hepatitis B, clamidia y el virus del papiloma humano, entre otros. Entre los síntomas, puedes sentir dolor o ardor al orinar, flujo vaginal o úlceras en genitales. Pero ojo, no todas las infecciones duelen y muchas ni siquiera tienen síntomas. Puedes estar infectado y tú ni cuenta. Si te proteges, disminuyes el riesgo de contagiarte. Usa o exige condón en todas tus relaciones sexuales. Si tienes dudas, habla con tus papás o con un médico. Cuidarte no toma tiempo.